Hola amigos y amigas, han pasado las fiestas navideñas y seguro que en muchos de nuestros hogares nos han sobrado turrones, turrón de Gijona. ¿Qué vamos a hacer? Aprovecharlo. Hoy vamos a hacer un biscuit de turrón de Gijona. Una receta facilísima, ya lo veréis. Espero que os guste. Antes de presentaros los ingredientes de la receta, queremos daros una buena noticia. Acabamos de publicar un libro de cocina, Pastelería, que se llama Como en casa de mamá. Un precioso libro con ilustraciones y 100 de nuestras mejores recetas. Lo podéis encontrar en librerías y también online, en los enlaces que os dejamos a continuación de la descripción del vídeo. Solo necesitaremos estos cuatro ingredientes. Nata o crema para batir, turrón de Gijona, chocolate y azúcar. En primer lugar, trocearemos el turrón. Lo pasaremos a un bol. A continuación vamos a montar la nata o la crema para batir. La hemos tenido en este bol, dentro del congelador, unos 10 minutos antes de montarlo. Así nos montará mucho más fácil. Venga, empezamos. Ahora le pondremos el azúcar. Pero ya prácticamente la tenemos, porque no tiene que estar la nata montada del todo. Le ponemos el azúcar, le daremos dos vueltas y ya tenemos montada nuestra nata. ¿Veis? La nata no la hemos acabado de montar del todo. Ahora ya le añadimos el turrón. Y lo vamos integrando. Con una espátula y de abajo, arriba. Pasamos la nata a una manga pastelera. Y vamos llenando nuestros recipientes. Y ahora lo acabamos de aplanar. Así, ¿veis? Con estas cantidades nos han salido 12. Pero esto, claro, depende ya de cada recipiente que utilicemos. Ahora los guardaremos en el frigorífico. Para deshacer el chocolate, vamos a hacer un baño amarilla. Ponemos un pote con agua, más o menos hasta aquí. Y otro recipiente arriba, procurando que el agua no llegue a la base del recipiente de arriba. Troceamos el chocolate. Y lo vamos a derritir. Bueno, cuando veamos que el chocolate ya se nos ha derritido, apagamos el fuego. Ahora, este chocolate lo vamos a pasar sobre la mesa de trabajo. Si es un mármol, mucho mejor. Y lo vamos removiendo. Lo tenemos que enfriar un poquitín. Cuando ya lo tenemos más o menos un poco más frío, ahora lo vamos a hacer una capa. Una capa de chocolate. Así. Si no tenéis posibilidades de hacerlo con un mármol, podéis coger chocolate y rallarlo. Pero bueno, a mí me gusta más hacerlo así. Y ahora dejaremos que se enfríe del todo. Bueno, cuando el chocolate se ha quedado ya prendido, que ha quedado otra vez duro, ahora pues bueno, vamos a hacer unas virutas. Se trata de ir rascando. ¿Veis? Y vamos haciendo unas virutillas, que es lo que vamos a poner encima de la nata con el turrón. Lo vamos reservando. Y seguimos haciendo virutas. Y al mismo momento, limpiamos el mármol. Y la jefa estará contenta. Bueno, amigos, ya lo tenemos a punto. Ahora solo faltará decorarlo. Y ahora le ponemos por encima el chocolate. Ahora, cuando esté terminado, lo dejaremos en el congelador dos o tres horas, como mínimo. Y luego, antes de consumirlo, lo sacaremos, no sé, media horita antes, para que no esté tan duro. Bueno, ya lo tenemos. Ya os he dicho. Ahora, al congelador, un par o tres horitas. Si son cuatro, mejor. Me dicen que si son cuatro horas, mejor. Pues venga, cuatro horas. Bien, amigos y amigas, ya veis qué fácil hemos hecho un postre para aprovechar el turrón que nos ha sobrado de estas fiestas. Espero y deseo, como siempre, que si lo hacéis, os salga tan bueno como este. Salud.